¿Por qué la jueza termina procesando con prisión? Bueno, la jueza nos dice, nos da varias razones. Una de ellas es la gravedad de los hechos delictivos que se están investigando. Especialmente la gravedad del segundo, de hecho, es decir, de la falsificación ideológica de documento por funcionario público. Especialmente porque este delito del artículo 238 del Código Penal se castiga con un mínimo de dos años. Luego la jueza nos dice sobre la continuidad de las figuras delictivas de las que estamos hablando, ¿verdad? Esto es un delito continuado de abuso denominado de funciones. Es decir, que no se trata de un solo acto, sino que se trata de varios actos que configuran un abuso de funciones que se prolongó a lo largo del tiempo. En la etapa presumarial, el juez puede resolver una sanción mayor a la pedida por el fiscal, como ocurrió en el caso del Intendente Simer. El tema de la prisión preventiva es una medida cautelar, es decir, es una medida que toma la justicia porque entiende que se configuran determinados requisitos que se establecen en la ley. Esos requisitos pueden ser, como lo mencionó la jueza, la gravedad ontológica de los delitos que estamos mencionando. Cuando existe esa gravedad o en el caso concreto del contador público que estamos mencionando, existe la posibilidad de que la pena recaer sea de penitenciaría, esto es más de dos años, esos son argumentos establecidos en la ley que le permiten a la jueza procesar con prisión. Es decir, dictar la medida cautelar de privación de libertad mientras estas personas son enjuiciadas penalmente por los delitos que hemos mencionado. Gracias por ver el video.